Yo me decía que eres una dueña de mis sentimientos Ya no puedo más con lo que llevo dentro Tengo de decirte que estoy deseando Britará, quiero invitar a tu corazón a un encuentro Y así sentir lo que es vivir Y si alguna vez me sientes triste y caminas sola Cuéntame, siempre a tus sueños se me gustan La felicidad te lleva a amar ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!